¡Hola! ¿Cómo están mis chuladas? Bueno, este video es porque ustedes me lo han pedido mucho, es como una petición urgente. ¿Qué le regalo a mi papá si no tengo dinero? ¿Qué le regalo original a mi papá? Porque quiero decirle que lo adoro. ¿Qué le regalo? Bueno, pues les tengo unos tips muy sencillos, originales, y que además su papá se va a derretir con esta idea. Fíjense muy bien. Está súper, súper fácil. Este fue un video exprés, pero por eso no les llevo como el ejemplo tan físicamente, pero les voy a enseñar como algunas fotillos, espero que me expliquen y que me entiendan. Bueno, la idea es llenar su WhatsApp o su Facebook de cosas de nosotros muy originales. La idea es sacar fotos muy originales de nosotros. No sé si es... ¡No! ¡No! No más dog face. ¡No! Originales, fáciles, chulas, muy simples, pero muy llegadoras, muy llegadoras al papá. Vamos a escribir en una hoja algunas cosas que te fascinen hacer con tu papá. Por ejemplo, puedes ponerte la mochila acá atrás y ponerte un letrero y tú le escribes que diga, me encanta cuando me llevas a la escuela. En el coche, tú así en el coche te subes ahorita al coche. Esto está muy fácil, no necesita mucha producción. No me te peinas y ya. Bueno, como quieran salir en la foto. Con tu camarita en el celular te subes al coche y con tu letrero le vas a poner, me fascina oír música a todo volumen cuando estoy contigo en el coche. Estas son frases mías, pero ustedes las pueden adaptar a las de ustedes. ¿Qué les gusta hacer con tu papá? Entonces ya se manchan de lodo todo y ya le ponen así. Si su papá usa lentes, bueno, pues se los roban y ya se los ponen y ya. Si el papá es muy, muy joven, es decir, si tiene bebés y tú quieres sorprender a tu esposo, bueno, pues ahorita les vas a mandar un whats a tus cuñadas y cuñados y a tus suegros. Y les vas a pedir que les manden una foto. Tú haz el ejemplo, sácate una foto y pon un letrero y me encanta verte como papá. O me encanta ver tu nueva faceta como papá. Eres mejor papá que esposo. Pueden ponerle lo que quieran. Y les mandan a sus cuñados para que sus cuñados también le manden un mensaje a él. Entonces tú llenes sus redes sociales, su Facebook o su whats de puras fotos increíbles. También le puedes sacar fotos al bebé muy chulo, muy lindo y tratar de que agarre un papelito y tú se lo llenas. Papá eres muy divertido, papá me encanta cuando me cambias el pañal. No sé, cosas divertidas. Eso es facilísimo, no necesito dinero. Y de verdad los papás se derriten, se derriten con estas fotos. Además, como que lo que les gusta ver es a ustedes, verlos en acción. Si quieres ver mucho más ideas elaboradas que todavía estás a tiempo, tengo estas dos. Bueno, esta está muy divertida porque además aplica para cualquiera de la familia. Es una mesita para llevarle un desayuno sorpresa a la cama. Y que ahí pueda seguir trabajando porque tiene para colocar su celular, para que la taza de café no se le mueva. Esta está padrísima. Le puedes dar clic aquí o en la descripción te dejo el link para que te vayas a ver este. Este otro son puras botanas para cuando vea el fútbol, ahorita que está la Copa América y todo ese rollo que les fascina. Es un botanero Six. Es un Six Pa, de papá. Exacto, está muy fácil. Además puedes dedicarlo porque lo hicimos tipo pizarrón. Entonces está padrísimo. Estas ideas están muy, muy, muy originales. Y tampoco están tan caras porque este es un guacal y este es un Six de cervezas vacío. Claro, le puedes regalar una que otra cerveza bien fría con toda la botana, ¿verdad? Lo que tú quieras. La idea es que sea algo muy original, que no te cueste tanto trabajo. Las fotos es una muy, muy buena opción. Otra opción si tienes bebés y es un papá muy joven y lo quiere sorprender son las huellitas de sus manos y de sus pies. Sí, aquí te dejo algunos ejemplos. Por ejemplo, puedes poner las dos patitas juntas y forman un corazón y lo enmarcas. En cualquier marco que encuentres, ahí pones eres un super papá o este es el corazón de papá o no sé, lo que ustedes quieran poner. Tercera idea. Esta también está muy fácil. Es decir, cómprele las garnachas que a tu papá le fascinen, que el gancito, que las papas, que los cazares, que el Miguelito, todo lo que a él le guste. Y cuando vayas a sorprenderlo a la cama el domingo, le vas a dar una pista. Esa pista lo va a llevar a un segundo regalo. Entonces vas a tener como toda tu casa, jardín o lo que tengas lleno de sorpresas. Puedes llevarlo al coche, al refri. ¿Qué van a decir tus pistas? Por ejemplo, a ti te encantan bien heladas. Entonces vas a decir, ¿qué es eso? A ti te encantan bien heladas. Pues seguramente va a ir al refri a buscar una cerveza bien helada. Ahí está el primer regalo y en la cerveza le pones ahí otra pista. Esa es una idea. Me encanta porque te alocas y oyes música muy fuerte justo ahí. A lo mejor lo vas a llevar al coche. En el coche otro gancito, cazares, lo que quieran y otra pista. La idea es estarlo llevando por el jardín, por el coche, por la casa, abajo del sillón. En este lugar siempre tú ves la tele, no sé. Entonces ahí va a tener que buscar y va a ser muy divertido ver a papá buscando por toda la casa sus pistas. Y ese va a ser su regalo. Bueno, ¿qué te gusta que te gastes 150 pesos en cositas? Chocolates, bombones, cazares. Pero lo hiciste muy divertido. Son cosas que le encantan a papá y ese domingo se la va a pasar echando la chorcha botanera. Bueno, pues hace tiempo. Sácate las fotos. Ponte a escribir lo que quieras. Alocadas. Hace una cara chula. Alocada. Sácate fotos brincando. Bueno, espero que te hayan gustado. Fueron tips rápidos, sencillos, para un regalo para papá. Y ya se me olvidaba. Ahí van los saluditos. Muchísimas gracias a todos los que comparten. Le dan like. Me dejan un mensajito súper chulo. Y además están suscritos a este canal. Sí, si te suscribes a este canal, te va a estar avisando cada que tenga una idea nueva. Así es que suscríbete. Solamente le tienes que dar clic justo donde dice suscribirte en rojo. Aquí. O aquí abajito. Bueno, pues ahí van los saludos. Yo mientras me voy a poner a bailar. Saludos a Rosa, Silvia, Karen, Alonso, Alfredo, Karina, Carol, Kim, Raquel, Andy, Jonathan, Maricatel, Dolores, Arlet, Cristina, Vanessa, Laura, Ann, Rosy, Ger, Victoria, Viridiana, Araceli, Carla, Pili, Leticia, Jimena, Angelina, Maurín, María, Caterin, María Guadalupe, Monce, Angélica, Leslie, Mom Tips, Pamela, Fátima, Ana Paula, Mimis, Alejandro, Alejandra, Gabriela, Betty, Angie, Angélica, Lucero, América, Lupis. Muchísimas gracias por sus mensajes tan chulos y por compartir. Y felicidades a todos los papás. Les mando un abrazote muy chulo. Felicidades a los que son papás. Y también felicidades a las mamás que son papás porque hay muchísimas madres solteras que se la rifan. Y hay una frase para esas mamás. Para todos aquellos que no les tocó un super papá, bueno, pues Dios les mandó una 4x4 todoterreno de mamá. Me encanta esa frase. Muchas felicidades. Los adoro. Los adoro. Los adoro. Gracias.